¿Cuál es la parte de los huesos en tu lado izquierdo? ¿Lado izquierdo? Lado izquierdo ¿Qué edad tienes? 40 Bueno, estás muy joven Voy a descartar eso Tengo dudas, te lo pregunto después Pero a ver ¿Cuánto hace, me dijiste? Un año Ok, hace un año, búscate El querer estar en otro lado Quizá ¿Me suena un poco con papás quizá? ¿O con una pareja? ¿Tienes hijos? No Yo siento que es a causa de la muerte de mi hija Pero mi hija murió hace dos años ¿Tu hija murió hace dos? Ok, no ¿Y hasta el año empiezas? ¿Dices que duele? Me duele No se inflama, duele nada más Ajá Ok ¿Hace un año? Pues hace un año me separé de mi pareja Pero... Ok, ya la está Me estás dando la razón ¿La extrañas? No ¿No? Porque todavía la veo O sea... ¿Están de acuerdo que no hay estrés? No hay estrés No coincide Todavía la ves bien y todo ¿Como si no se hubieran separado? Como amigos Ok ¿No te gustaría volver con él? Ah... ¿Con ella o con él? ¿No? Ok ¿No hay estrés ahí? No ¿Hace un año? ¿Algo cambió en tu vida? ¿Por qué algo cambió en tu cuerpo? Pues nada más fue que me separé y empecé a vivir sola Porque tenía muchos años que no vivía sola Ay, ya me estás diciendo todo Van dos veces En menos de dos segundos que repite la palabra sola Ajá Sí, ¿por qué? Ajá Escucha No te gusta estar sola Te pegó la separación no tanto por tu pareja Sino porque estás sola Ajá A veces dudas ¿Volver con él por no estar sola? No No, no, no Eso sí no Ok Entonces te separas Ajá Ok, ahorita estás separada Sí Y así rápido Es más rápido así Escúchame porque veo que hay duda Pero en ti, no en mí ¿Te gustaría estar en otro lado ahora? Sí ¿En dónde? Rápido Con mi familia Ok ¿Y dónde está tu familia? Lejos de mí Yo vivo en Toluca Y ellos están aquí en el estado Ok Fíjate como te quedas sola Y empiezas el estrés por estar con la familia Quizá cuando estabas acompañada No había ese estrés porque tenías compañía Ajá ¿Sí? Sí Entonces, y te dije que probablemente tenía que ver con papás En esto que dices, mi familia, ¿están tus padres? No, allá no viven ¿Ninguno de los dos? No Entonces, ¿quién es familia? Mi hermana y mi hermano Dos hermanos Ok Y de repente, ay, ¿por qué no te vienes? Todo el tiempo ¿Y dudas? Ajá Mira, desde que te separaste Empezó, ¿y por qué no te vienes para acá? Desde que murió mi hija Porque estoy, este Pues no tengo familia allá Entonces me dicen que me venga para acá con ellos Ok Y luego te separas Y se suma la muerte de tu hija Más tu separación Y pues, ¿qué hago aquí? ¿Debería estar allá? Ajá Ahí está ¿Sí sabes? Pásale la mano al micrófono allá ¿Esta es la pared que te duele? Sí ¿Te duele ahora? Ahorita aquí Ah, bueno A ver Entonces imagínate Que yo te estoy jalando, ¿no? Soy tu familia Y tú estás No, espérate Mejor me quedo Y ahí está el dolor ¿Sí? O sea, el cuerpo te lo dice todo Ahí está Si ahorita traes dolor de aquí Piensa ¿La has tenido un poco pesada estos días? Sí En el trabajo Ajá En el trabajo Hay ¿Sientes que no te apoyan en lo que haces? ¿Deberías de tener apoyo? ¿Te dejan a ti toda la carga? Sí Sí Ajá Sí, sí Sí Eres muy buena chameando Pues Dicen que no Pero yo siento que sí No, no Te ve de tú Los demás valen madre Tú, tú, tú ¿Qué sientes? Ah, yo siento que sí Sí, sientes Soy responsable Llego temprano Mira No te llegan ¿Te suena lo que te digo? Sí No te llegan Pues te doy el brazo Si no, no sentirías falta de apoyo Yo doy mucho apoyo Pero no me lo dan Sí Eso es el hombro Y si esta semana subió eso Hay dolor de hombro ¿Sale? Ok Y Perdón Dime Este ¿Qué puedo hacer para ya No sentirme así? Para no sentir dolor Te voy a decir una cosa hermosa Fíjate bien, escúchame Buenísima tu pregunta No deberían hacerla Porque ya dijimos que el cerebro lo hace todo El cerebro va a buscar tu 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 bienestar El cerebro va a hacer Que tú llegando a tu casa vas a decir Bueno Si me duele porque quiero estar allá y estoy aquí Tengo dos opciones O me quedo aquí sin querer estar allá O me voy allá y dejo de estar aquí Lo que no se vale es que estés ahí Queriendo estar allá Ok Te puedes quedar ahí Pero ya no estés pensando si te vas o no Decide quedarte ahí No dudas En lo que quiero hacer Ay Cabrón Muy bien